Ella sabe que no existen los fantasmas Ella sabe que tampoco los valientes Se convence cada noche de que hay cielo Para no cortarse el pelo a la mañana siguiente Su corazón no va a aguantar, es solo un músculo Y mi actitud siempre rozando lo ridículo Era el detonante que quedaba por llevar ¡Qué embustero, qué insolente compañero! ¡Qué demostración empírica de monstruo! Mientras pintaba de rojo las paredes de los muebles de su infancia Mi elegancia iba de corto Y ahora recuerdo cada abrazo como un ínculo ¡Qué alegoría del fracaso es en no ir tu voz! Culmen, cumbre y cenit de mi obra fantasmal ¡Qué alegoría del fracaso! ¡Qué alegoría del fracaso! Quien carece de alegría No merece ni la pena que supone el desencuentro Y me destrozo pensando Que la Atenia no es la peor solitaria Que se me come por dentro Los dos tienen la culpa Da igual como sucedió Más astringente en el presente Es quien lo provocó Culmen, cumbre y cenit de mi obra fantasmal Culmen, cumbre y cenit de mi obra fantasmal Culmen, cumbre y cenit de mi obra fantasmal Ella sabe que no existen los fantasmas Más astro Más astros Más astro Más astro Gracias.